Me dicen que esta palabra paternidad o padre empezó a circular solamente alrededor de tal vez 200 años atrás. Y justo alrededor de ese tiempo, un tal John Walmott, el conde de Rochester, dijo algo significativo. Dijo, antes de casarme, tenía seis maravillosas teorías de cómo ser padre, pero ahora tengo seis hijos y todas las teorías se han ido. Desafortunadamente, en algún lugar, a la gente se les ha hecho creer que todos los niños nacen inadecuados y que nosotros tenemos que volverlos adecuados. No. Entonces, ¿qué debo hacer en la paternidad? Quiero que mires hacia atrás y veas, cuando tenías cinco o seis años de edad, ¿cuál sería el mejor tipo de padres para tener? Si miraras atrás, lo sabrías muy claramente. Si eres un padre, lo importante es, por favor, no te pares en un gran pedestal. La única cualificación que tienes es, solo viniste aquí unos pocos años antes, ese es el único error que has cometido. Cuando dices, desearías ser joven, lo que significa es, cometí el error de venir mucho antes. Así que esta es la única cualificación que tienen los adultos, que vinieron aquí unos pocos años antes que las personas más jóvenes. Esto no te cualifica para aconsejar acerca de todo en el universo. No lo hace. Si tú admites tu ignorancia con la juventud y especialmente con los niños pequeños, ellos se convertirán en tus amigos cercanos. De lo contrario, te pondrán en un pedestal porque tienen que hacerlo. Hay un asunto de jerarquía. Y por supuesto, todo el mundo odia esa jerarquía. Mirando hacia arriba, el cuello duele, ¿sabes? A nadie le gusta. Porque al tratar de ponerte por encima, estás perdiendo la posibilidad de ser un buen amigo. Si no eres un buen amigo, ellos no están buscando tus consejos. Tienen, no solamente están en el vecindario, ahora globalmente buscan respuestas. ¿De acuerdo? Tú no sabes dónde está su amigo. Su amigo está en Timbuktu, ahora mismo. No en el vecindario. Una relación es solo posible. Cuando no estás en el pedestal, estás abajo. En el suelo, como todos los demás, sobre los mismos dos pies. Solo entonces es posible. Solo entonces hay una amistad. Cuando hay una amistad, hay espacio para la corrección. Cuando no hay amistad, puedes decir lo que quieras, nadie te va a escuchar de todos modos. Y si continúas dando consejo tras consejo, ellos solo harán lo contrario, solo por fastidiarte. Muchos niños hacen cosas solo porque enloquece a los padres. Entonces, ¿sí o no? Lo están haciendo solo para enloquecer a los padres, simplemente lo disfrutan. Porque estos consejos y consejos y consejos. Y los consejos son enfermantes. A nadie le gustan los consejos. Pero si hubiera un vínculo de amistad, naturalmente escucharían. Eso es lo que uno se debe ganar. Los padres y maestros deben ganarse la amistad de la nueva generación. En lugar de pensar, solo porque llegaste unos pocos años antes, conoces al universo. No hay tal cosa. Así que solo deja de aconsejarlos. Solo sea amigo de ellos, juega con ellos, ve al cine con ellos, escucha su tipo de música rap, baila con ellos, y verás, te querrán. Habrá una relación. Una vez que hay una relación, puedes hacer algo, puedes influenciarlos. Lo primero y más importante que tenemos que entender es... Niño significa... No es un proyecto personalizado. Estamos fabricando la siguiente generación de personas. Aquellos que deciden tener hijos, deben tener tiempo dedicado para el niño. No pasar aquí unos 10 minutos aquí, 10 minutos allá. Debes tener tiempo dedicado completamente, porque se trata de hacer la siguiente generación una mejor que la que somos. No hay nada especial por hacer. No tienes que comprar un solo juguete. Solo tienes que pasar tiempo. Solo tienes que exponerlos a la naturaleza. Solo debes exponerlos a varias formas de creación. Pero, solo para deshacerte del niño, le compraste un iPad cuando tiene 5 años. Mira, le compras un iPad cuando tiene 4 o 5 años. No pienses que es por tu amor. Estás siendo estratégico. Quieres deshacerte de él. Deshacerte de él significa que abre algo y algo y algo y algo. Está sucediendo en el iPad, sin fin. Así que tú puedas seguir con tus asuntos de la forma que quieres. Entonces, no creo que sea necesario que aquellas personas tengan hijos, a menos que estés dispuesto a tener tiempo dedicado. No debes cometer este crimen. No es necesario. Pero si lo tienes, debes tener tiempo dedicado. Y primero que nada, debes arreglarte a ti mismo. Debes convertirte en ese tipo de persona. Que el niño admirará. Y con quien amaría estar. Entonces, incluso el tiempo se puede ajustar. Si realmente te admiran, 5 minutos valen por 5 días. 5 minutos de contacto son como 5 días. Nada que enseñar. ¿Qué hay para enseñar? ¿Qué hay para enseñar? ¿Qué es lo que sabes de la vida que el niño no sepa? Estoy preguntando. Trucos de supervivencia. No les enseñes demasiado pronto. Este es un problema serio. Estos días creo que es un poco menos que lo que solía ser antes. A un niño de 3 años le preguntan. ¿Qué quieres llegar a ser? Quiero ser piloto. Quiero convertirme en comando. Hoy en día todos los niños quieren ser comando porque ese es el juego que están jugando. Porque veo que en estos juegos, significa que la cabeza de alguien rueda. Pueden convertirse en jihadis yoms. Porque desde la infancia están cortando cabezas. Entonces, ¿a qué es lo que quieres exponer a tus hijos? Es algo que todo padre necesita pensar porque es la exposición. No es la enseñanza moral lo que les va a quedar. Es la exposición, lo que el niño esté expuesto, lo que realmente se va a quedar durante su vida. Debes exponerlos a todas las cosas positivas y maravillosas. Cosas positivas no significa bien contra el mal. Simplemente vida, tal y como es. Pienso que si la gente quiere tener hijos, esto puede sonar extremo, pero yo diría que al menos durante dos meses al año, aquellos que tienen niños deben recluirse en un espacio natural. No vivir en la ciudad o departamentos que parecen nidos de pájaros. Deben irse al menos durante dos meses. Está bien incluso si tienes que acampar en algún lugar, pero deben vivir en la naturaleza los niños. Muy, muy importante. Si quieres que tus hijos sean físicamente, mentalmente saludables y balanceados, lo cual es lo más importante. Los padres piensan, todo lo que ellos no pudieron hacer, lo deben lograr a través de sus hijos. Así que debían haber criado caballos de carrera. No son extensiones de tus ambiciones. No lo son. Y no necesitan serlo. Así que esto es porque la gente cree que es dueña de sus hijos. No, no son tu propiedad. Pienso que hoy en día te dicen, la vieja generación vacilaba a la hora de decir esto, esta generación para cuando tienen diez años te dicen, no es asunto tuyo decirme qué hacer. Entonces, ¿quiere decir que no les dices nada? No, es asunto tuyo porque si no los guías, alguien más lo hará en la calle. O alguien lo hará a larga distancia en Internet. Hay toda clase de criaturas por ahí. ¿De acuerdo? Entonces sí, para protegerlos, para nutrirlos, para permitirles que exploren sus posibilidades. Es tu asunto hacer eso como padre. Pero la preocupación de los padres podría ser, ¿qué sucederá, qué sucederá, qué sucederá? Dime cuando experimentas miedo. ¿Es fantástico? ¿Hola? Es una de las emociones más terribles que puedes experimentar. ¿Por qué pensamos que debemos tener miedo de nuestro futuro, no solo de tu futuro, sino también de todo lo que haces, incluso miedo de Dios, ¿de acuerdo? Tener miedo de todo. ¿Cuál es el punto? No existe tal cosa. No existe tal cosa que esta generación debe ser una extensión de la generación previa. Esta generación debería ser algo que la generación previa no podría imaginar. Ahí es cuando hay un propósito para esta generación, ¿no es así? De lo contrario, ¿cuál es el punto? Si harás las mismas cosas. Si deseas que tus hijos consideren las sugerencias que les haces, no trates de disciplinarlos. Si esto funciona, si tú tratas de disciplinarlos y funciona, desafortunadamente significa que tienes hijos tontos. Si son inteligentes, no funcionará. ¿En serio? ¿No es así? ¿No les gusta esto? Si son solo niños tontos indefensos, funcionará. De lo contrario, tu maldita disciplina no funcionará. Si aquí y allá quizás pones algo de orden un poco, pero ese derecho también lo tienes solo porque has construido una relación. construiste una relación de amistad cercana. Así que en algún punto puedes usar tu privilegio de ser mayor que ellos y poner algo de orden en algunas cosas. Pero no puedes seguir disciplinándolos. Debes dejar caer esa idea de tu mente porque no funcionará. Si a ellos no les gusta tu disciplina, estás a unos pocos meses de que no te quieran a ti. Si en unos cuantos años odian tu disciplina, entonces debes saber que ese es el tiempo que te queda para que también te odien a ti. No hay duda sobre esto. ¿No es así? Así que no te pongas en esta situación. Lo más importante es proporcionarles una atmósfera que sea alegre, amorosa e inspiradora. inspirándole a ponerse de pie y encontrar su potencial total. Si se proporciona esta atmósfera, no necesitas realmente preocuparte por disciplinar. La disciplina ocurrirá por sí misma. Disciplina no significa control. Disciplina significa que estás enfocado que estás enfocado hacia conocer. La palabra disciplina en inglés significa aprendizaje o aprender. Así que cuando dices soy disciplinado, significa que siempre estás dispuesto a aprender, que no estás atorado en algún modo. Así que la disciplina no es solo hacer algo de cierta manera. Estás dispuesto a aprender de qué manera hacer todo mejor. Si constantemente te esfuerzas por hacer todo mejor, eres disciplinado. Si solo estás haciendo algo de una forma particular, eso no es disciplina. Si traes las prácticas yógicas a la vida de un niño, no hay forma de que no sean disciplinados. la disciplina ocurrirá en ellos. Este es el error o esta es la falla fundamental en los sistemas de educación de hoy que creemos que necesitamos preparar a la gente para algo. No, necesitamos preparar a la gente para nada. Solo debemos hacer a las personas flexibles y afilar su inteligencia, afilar su percepción. Lo que sea necesario, haz eso. Lo único es, tú debes moldear a la inteligencia humana de tal manera que sea flexible y podrá rápidamente captar lo que se encuentra alrededor. La percepción se agudiza, la inteligencia se agudiza, pero no te conviertes en un bloque de concreto. Que soy ingeniero, soy doctor, soy esto y aquello. Al convertirte en un bloque de concreto, no puedes cambiarte a ti mismo. Significa decir que ninguna materia necesita algún entrenamiento. Sí lo necesita, muchas materias necesitan. Experiencia, lo cual necesita un cierto nivel de aplicación y entrenamiento. No estoy cuestionando eso. Pero no tienes que hacerlo desde temprano. Ahora mismo, desde la edad de tres, cuatro años, te están diciendo, voy a ser ingeniero de sistemas, voy a ser emprendedor. Ahora todo se trata de emprendedor. O doctor, ingeniero. Todo era doctor en algún momento, después fue un poco ingeniero. Ahora computación, ahora emprendedor. ¿Cuántos emprendedores no emprenden en este país? Demasiados desafortunadamente. Porque no necesitas una cultura de emprendimiento, una cultura de ingeniería, algo así. Lo que necesitas es una generación que busque soluciones. Deja a tus hijos que hagan algo que tú no podrías soñar. Si has logrado un cierto nivel de éxito, te has encargado del pan para tus hijos. Así que déjales vivir una vida en la que no tengan que pensar en su pan. Es decir, que ellos no vivan para su supervivencia. Que ellos vivan para crear algo. Eso es maravilloso para ellos y para todos los demás. Apenas ayer, alguien me preguntaba en alguna reunión en la que estaba. Sadhguru, tengo un niño de 14 años. Un niño de 14 años es un problema, lo sé. Porque yo fui un niño de 14 años alguna vez. Lo fui. Sé que es un problema. La señora estaba llorando. Tengo un niño de 14 años. Entiendo. Le dije, no digas nada más. Lo entiendo. Un niño de 14 años. Así que la cuestión es, cuando tuviste un hijo, cuando era, era un pequeño infante, mu, 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 mu. ¿Te encantaba porque podías girarlo y voltearlo y jugar con él de la forma que quieras? Sí. Luego se convirtió en un niño de 3 años. Estaba gateando por todos lados. Tú también gateaste con el bebé. Jugaste con el bebé. Intentaste hablar como ellos. Cu, 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 pu, pu, pu. Todo eso. Todo era lindo. Después se levantó. Ahora es un niño de 14 años. Lo que eso significa es, él está tratando de ser suyo propio. Quiere ser un hombre. Tiene prisa. Pero tú todavía le quieres hacer mu, mu, mu a él. Cuando gateaste con él cuando tenía 2, 3 años, también lo disfrutó. Pero ahora quiere balancearse. Deberías también balancearte con él. Pero todavía quieres gatear. Aún quieres hacer mu, mu, mu. No funciona. Lo mejor, si quieres ser de algún valor para tus hijos, ya sean, sean tus propios hijos biológicos o están estudiando contigo, lo más importante es que cuando te vean, ellos digan, wow, yo quiero ser así. Sí. Debes ser. Convertirte en ese tipo de persona. no tienes que decir nada. Te conviertes en ese tipo de persona. Todos quieren ser como tú. Debes aprender a bailar como ellos. Debe gustarte cantar como ellos. Aprendes a hablar como ellos. Luego ellos dicen, wow, así es como quiero ser. una vez que quieren ser como tú, no hay ningún problema para hacer que suceda. ¿Sí? Muy simple. Así que debes hacer que se enamoren de ti. No exigir algo. Debes hacer que se enamoren de ti. Esto es lo que necesitas hacer. Si alguien debe enamorarse de ti, ¿qué debes hacer? Debes brillar un poco. ¿Hola? ¿Sí o no? Debes brillar un poco. 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 Debes brillar un poco.